Hola hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de elmejortrato.com Mi nombre es Esteban y hoy vamos a ver todo acerca del plazo fijo en el Banco Itaú. En este video vamos a estar viendo todo lo que necesitas saber para realizar un plazo fijo en el Banco Itaú. Quédate hasta el final, porque voy a estar respondiendo si realmente vale la pena realizar un plazo fijo en este banco. Bueno, antes que nada y lo más importante, nuestra seguridad. ¿Realmente es confiable el Banco Itaú para dejar nuestro dinero ahí y realizar un plazo fijo? Y quedarnos con la tranquilidad y seguridad de que no le va a pasar nada a nuestro dinero y que va a estar bien resguardado? Esto lo vamos a ver a continuación. Bueno, el Banco Itaú no es un banco argentino, es un banco brasileño que fue fundado en 1945 y recién vino a la Argentina en 1998. O sea, a finales de los 90, básicamente hizo una adquisición de otros bancos anteriores para establecerse en lo que es el país. Por supuesto que es un banco legal y un banco regulado por el Banco Central de la República Argentina o el BSRA y obviamente que cumple todos los reglamentos y regulaciones que establece el banco, que establece el Ministerio de Economía y bueno, todo el país en general. Así que sí, es un banco súper confiable, que cumple todas las regulaciones y que realmente nuestro dinero va a estar seguro ahí. Ahora, ustedes se estarán preguntando cómo hacer un plazo fijo en este banco. Realmente hay dos opciones que son las más utilizadas, después hay más opciones, pero realmente las más utilizadas son dos. A través de Home Banking, como en cualquier banco, simplemente abrimos la página del banco, entramos a nuestro Home Banking con usuario y contraseña y ahí vamos a ver la opción de realizar plazo fijo en la parte de inversiones y podremos realizar nuestro plazo fijo al periodo que querramos y con la cantidad de dinero que deseamos. Y luego también tiene otra funcionalidad que es por Mobile Banking. O sea, por la aplicación de celular, tanto para Android como para iOS, nos podemos descargar la aplicación y también ingresamos con usuario y contraseña a la app de celular y allí en la parte de inversiones también vamos a poder realizar nuestro plazo fijo tranquilamente y como lo querramos hacer. Y ahora vamos a ver, bueno, qué tipos de plazos fijos hay en este banco. Porque, como ustedes saben, en cada banco va variando los plazos fijos que ofrecen y en este caso vamos a ver todos los plazos fijos que existen en este banco y que ya les adelanto que es un punto fuerte porque existen muchos, pero muchos tipos de plazos fijos que podemos realizar en este banco. El primero es el más común, el plazo fijo tradicional, el de toda la vida, que lo podemos realizar en periodos de 30 días hasta 365 días, o sea, un año, con un mínimo de 1000 pesos. Y otra cosa muy importante que muchas veces preguntan, este tipo de plazo fijo no es cancelable, o sea que tengan en cuenta que es un dinero que no lo van a poder rescatar hasta que termine el plazo fijo. Así que tengan en cuenta esto y que sea un dinero que no necesiten en el corto plazo o por cualquier eventualidad. La segunda opción es el plazo fijo UBA, o sea, el plazo fijo que ajusta por inflación. Este plazo fijo tiene un monto mínimo de inversión, también de 1000 pesos. Y se puede realizar en plazos de 90, 120 o 180 días. Así que vamos a tener que tener también el dinero congelado en esos periodos en el que seleccionemos, así que esto ténganlo muy en cuenta. La otra opción muy interesante también y que se está popularizando mucho últimamente es el plazo fijo UBA precancelable. Este plazo fijo UBA lo podemos realizar con un depósito mínimo de 1000 pesos. Es para periodos de 90 a 120 días en este banco. Y también recuerden que se puede cancelar a partir de los 30 días de realizado el plazo fijo. En 5 días luego de la cancelación del mismo nos van a devolver el capital más los intereses generados. Y otra alternativa muy interesante también y que otros bancos no ofrecen y que este sí, es el plazo fijo en euros. Sí, vamos a poder realizar un plazo fijo en euros en esta divisa. A partir de 1000 euros podemos realizar plazos fijos en esta moneda. Y recuerden que tampoco es cancelable este tipo de plazo fijo, pero bueno, es una novedad porque no muchos bancos lo ofrecen. Y luego otra opción que ofrece este banco muy interesante y que no ofrecen otros bancos es el plazo fijo flexible. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder disponer del dinero en cualquier momento. Podemos retirar ese dinero que invertimos en este plazo fijo cuando deseemos. Pero es solo en pesos y a partir de un monto de 1000 pesos se puede comenzar a invertir en este plazo fijo. Y luego tenemos el plazo fijo renovable, que es como un plazo fijo común, pero se va renovando automáticamente cada 30 días. Se puede hacer tanto en pesos como en dólares y el mínimo de inversión es de 1000 pesos si lo queremos hacer en pesos o 1000 dólares si lo queremos hacer en dólares estadounidenses. La renovación puede ser total o parcial del plazo fijo o si no, lo que podemos hacer nosotros es renovarlo manualmente. Si no queremos la renovación automática podemos, cuando se vence el plazo fijo, o renovarlo con los intereses manualmente en nuestro home banking o en nuestro mobile banking. Bueno y ahora vamos a responder a la pregunta, ¿realmente convienen los plazos fijos en el banco Itaú? Pero antes recordá que si te está gustando este video, puedes darle like y suscribirte al canal que voy a estar subiendo contenido similar. Y también si tenés alguna consulta, no dudes en dejármela en los comentarios que con gusto te la voy a responder. ¿Realmente conviene realizar un plazo fijo en el banco Itaú? Y la realidad es que en líneas generales sí, conviene. Es un banco que tiene buenas calificaciones online y en general tiene buenas reseñas. No hay muchas quejas y funciona todo de una correcta manera. Y también tiene un par de fuertes, un par de especializaciones que no muchos bancos tienen, como por ejemplo los plazos fijos en euros o los plazos fijos flexibles. Estos creo yo que son los puntos más fuertes de este banco y donde más se destaca. Porque como les dije, no muchos bancos ofrecen estas alternativas y realmente son alternativas muy pero muy interesantes y atractivas para invertir. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal que voy a estar subiendo contenido similar. Y también te invito a visitar la página web delmejortrato.com Allí vas a poder encontrar información que te puede ser de muchísima utilidad. Te dejo el link a la página web en la descripción de este video. Un saludo muy grande a todos. Gracias. 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 Gracias.